Para hallar x en este tipo de ecuaciones, primero se prueba con el método del aspa simple. Según el aspa simple, primero se descompone la variable con exponente 2, o sea esto. Sería x por x porque x por x es x al cuadrado. Ahora acá, dos números que multiplicados te de 5, 1 por 5 o 5 por 1, a ver, 5 por 1 que sea. Ahora, dos signos que multiplicados te de menos, puede ser más por menos o menos por más. ¿Cuál me conviene? Como acá al medio está el signo más, me conviene que el mayor de estos tenga el más, o sea el 5. Y acá sería el menos, para que menos por más es menos. Ahora vamos a comprobar que todo está correcto. Para comprobar se multiplica así en diagonal, x por menos 1, menos 1x. Ahora la otra diagonal, x por más 5, 5x. 5 menos 1 o menos 5 menos 1 más 5 que es lo mismo, sale 4, 4x. Y como acá no hay signo, es el más. Vemos que salió exactamente igual al que está al medio, significa que todo está bien. Así que agarramos primero este factor así como está, x más 5 acá. Y como está igualado a 0, acá también igualamos a 0. Símbolo o, y ahora el segundo factor, o sea x menos 1. Ya está. Ahora por acá. Entonces, para hallar x, acá se queda el que tenga x, y el más 5 se traslada. Y como se traslada, cambia de signo. Ahora es menos 5. Lo mismo acá. x se queda por aquí, y el menos 1 se traslada. Y ahora se convierte en más 1, o sea solo 1. Y listo. Tenemos dos respuestas. Si no encuentran los números, aquí en las pantallas finales hay ejemplos de qué hacer en esos casos.